Mi demonio interno ya lo maté En mi brazo quiero un paté Ando con los míos en la DT El barrio y la cría me tienen fe O si cae negocio, la ropa Versace y Valentino Pa' la baby's panty moquino Conmigo se vino, fueron las cosas del destino Talento de barrio fino O si cae negocio, la ropa Versace y Valentino Pa' la baby's panty moquino Conmigo se vino, tengo lo que siempre he querido Gracias a Dios bendecido Ahora salimos del barrio, música y negocio con mi don Gucci, Versace, Prada, Louis Vuitton La baby's más fresa del calentón Yo no soy Pablo pero si el patrón No me hablen de calle, solo de negocio De contar dinero con mis socios Los bolsillos llenos así como los de cocio Comer a mi mesa todo el que conmigo es ocio Fendi, Endy, una moña prendí Un culito trending pa' desayunar Fendi, Endy, una moña prendí Llamen a los socios pa' desemmoñar Música y negocio, antes goceaba en el punto Ahora ando matando la liga en los estudios Mucho malparido que siempre tira la mala Yo en primera clase siempre vuelo sin escala A la que tú quieres cabrón ya le quite el hilo La puse en cuatro y ella conmigo se vino Música adictiva como fentanilo A tu cabrón no le pasamo' el ratrillo Música y negocio, la ropa Versace y Valentino Pa' la baby's panty moquino Conmigo se vino Fueron las cosas del destino Talento de barrio fino Música y negocio, la ropa Versace y Valentino Pa' la baby's panty moquino Conmigo se vino Tengo lo que siempre he querido Gracias a Dios bendecido De mi barrio una leyenda Pero que ninguno se me ofenda La baby me buscan aunque yo no tenga prenda Suaba Tiger, rico, los dueños de la jodienda Tenemos los códigos y también quien nos defienda Fresh, Alexis, fuck you with the best Prende un creepy pa' el estrés, yeah Todas mis combis son Nike Ustedes decline Estoy en mi pick, it's my time Siempre OG Ahora me tira la que no me contestaba en el IG Mala mía, cabrón, estoy en mi pick Y no voy a parar hasta comprame un EP Ey, la calle me respeta y Dios me bendice Ten cuidado, cabrón, con lo que tú dices La sorpresa del barrio la caleta Ando prendido en fuego, la movie está perfecta Siempre he soñado con tener una roleta en diamantada Y una baby con la combi completa Negocio, la ropa Versace y Valentino Pa' la baby's panty moquino Conmigo se vino Fueron las cosas del destino Talento de barrio fino Copa Versace y Valentino Conmigo se vino Gracias a Dios bendecido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!